Y luego que sufriera un accidente de tránsito, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Lorcón, para el día viernes, varios comunales se han reunido para realizar una teletón y así conseguir algunos recursos y también algunos productos de la canasta familiar para auxiliar a este líder comunal de la capital araucana. Los comunales del municipio de Arauca realizarán una teletón este viernes en el parque principal para la recolección de fondos para su compañero, quien es el presidente del barrio Lorcón, quien sufrió un accidente de tránsito. La cuestión es del compañero Aquel Piedades Vanegas, que es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Lorcón. Hace aproximadamente dos meses sufrió un accidente, él iba en su moto y pues, según dicen los móviles, es que el carro no usó el par y pues el muchacho quedó prácticamente lisiado. Él está atendido en cama porque ahora tiene otro accidente y tiene las dos piernas quebradas y está en una condición de liciamiento tenaz. No se puede abrir por sí mismo y la condición socioeconómica de su familia es lamentable. Lo que queremos es llamar a la solidaridad del sector comunal y de la ciudadanía en general para que nos colaboren y poder llegarle a este compañero con una voz de cariño, de aliento y tratar de que en estos momentos él encuentre una respuesta de la comunidad araucana y sobre todo el sector comunal en esta materia. Varios comunales del municipio de Arauca harán la Teletón con el fin de conseguir ayudas para su compañero del barrio El Lorcón. La idea fundamental es hacer una Teletón que nace como una iniciativa del sector comunal y la idea es ubicarnos en el parque central junto con otros líderes comunales para que la comunidad tenga la oportunidad de participar en este gesto de solidaridad. Vamos a tocar también los estamentos gubernamentales, la asamblea, el consejo, los secretarios y a todo ciudadano que tenga bien aportar, bien sea una ayuda económica que es muy valorada pero también puede ser como una canasta familiar, quien pueda aportar algo de la canasta familiar, granos, azúcar o algo que sea de consumo para que de esta manera podamos hacerle una ayuda significativa a este compañero. Los comunales estarán desde las 8 de la mañana del día viernes en el parque Simón Bolívar de la capital araucana. Vamos a tratar de que sea una jornada todo el día del día viernes y vamos a estar en ese lugar con compañeros, sí señor. Allí también podrán llevar productos de la canasta familiar para una buena causa con un líder comunal del municipio de Arauca.